Tal vez sería mejor que no volvieras Quizá fuera mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos sin principio y final Nos hemos hecho tanto, pero tanto daño Que amor entre nosotros es martirio Jamás discaño, ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Tu suerte, necesitas de mi suerte Pero yo, yo te necesito mucho más Por eso no habrá nunca despedida Y más alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor de encontrarnos De rodillas en la vida, frente a frente Y nada más Y nada más Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Tú, tu suerte, necesitas de mi suerte Pero yo, yo te necesito mucho Mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni más alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida, frente a frente y nada más Frente a frente y nada más Frente a frente y nada más Nada más Nada más